Música Vamos a empezar con este desmadre Con la Super Halo campaña Vamos a darle con todo Y ese pinche peloque Que pedo con Vin Diesel a los 50 Que pedo, tiene que descongelarte Típico güey que lo tratan como cerveza Ok, let's go Y ahora, y ahora que quiere que haga Quiere que saque a Cortana, échame la negro Vamos por acá, let's go Aquí Ah, este pez como un pinche mirador Ay, güey Ay, güey Ok, dice Mira hacia arriba y avanza Para subir las escaleras Ya está, o sea, no estoy No estoy puños, puños Ahora sí, voy a romperle su madre a esto Ahora culo Pingar su madre Ese güey Que, ¿por qué apuntas, puños? Mura cara de verga, nada No me está apuntando Ok, se me está apuntando ¿No lo viste? Antes me está apuntando ¿Qué apuntando, culos? Ok, con permiso Gracias, gracias Fea con esos güeyes Esos ruidos locos Fea con F de futísima madre Este güey es fácil que le está chaqueteando Entra, espuño Salta de atrás Mira Jajajaja Chirriatazo Ándele, güey A la verga Jajaja Y el vato se le está chaqueteando en la oscuridad Abajo del puente, ¿qué? Oh, abajo del puente Y abajo del puente, ¿qué hay? ¿Te puedes tirar así bien yolo swap? No, típico vato que me va a trolear, güey No quiero tirarme abajo del puente, loco ¿Cómo subes, puños? Eh, eh ¿Eh? ¡Oh! Jajaja Me re duele Típico, güey Tiene una pinche armadura acá ancestral Y la ven se cae No mames Jajaja No daba la pinche talla Para andar aquí heiloando ¿Qué? ¿Quién grita? Ese güey es malo Yo lo escuché No se apure Ya está todo en orden Ese güey era malo Era traído Yo lo escuché hablando Otro pinche idioma Que no era English speak English Me han de agradecer Estoy identificando a los espías ¿Qué pese? Es un ataque de pánico ¿Qué te pasa? ¡Revive, puños! Ah, ya se le quitó el pinche pánico Listo Ah, esta es la pinche ¿Qué es eso, Halo Channel? ¿Qué es eso, puños? ¿En qué me metí? Halo Channel No No me quería meter a eso Verde aquí ¡Ale, negra! ¡Ale, el barco! Péscate de algún lugar Péscate de algún lugar ¡Ay, güey! ¿Qué onda, pinche Sposer? ¡A la ver! ¡Ah! ¡Ah, güey! ¡Vámonos! ¿Era broma? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Aa, chichis! ¡Inchis, güey! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Echis, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Por qué, por qué está tan brosco esto? ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! El alcachifr no jaló, pero necesito... ¡Ja, ja, 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 ja! pero te jode la riata ahora no va a salir jajaja ay que pedazo le ganas hijo de puta wey es que esta pinche arma que tengo la wey o no? oigan que déjame felicitar al conductor que es una pinche riata que se estaciona de rey, vamonos papa let's go, no! jajajaja que me queria ir ah típico wey que no dura nada ah me la pego jajajajaja esos weyes te la pegan cállate no te pongas histérico bájale de huevo jajaja esta apuntando jajajaja jajajaja huevo wey que empiece la pinche star guardando en mi rayo láser vale pinche capitana capitán jajajaja 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 de subir no, otro wey no me atoré me pico el culo no, desde aquí, en serio no me atoré no gato puta madre este hijo de la verga ¿por qué no se muere, wey? me atoré a su madre ese wey no le pinche negro no le pegamos pero tampoco no se vive bien pinche y chidi esos son detalles ahí no había cargado ese wey, ¿dónde va? ¿por qué corres? típico, wey se va a chingar su madre ¿qué te esperas, puños? verde, una ¿qué? ¿qué? ¿desde ahí? no no la pinche nave no mames no sé si yo manejo muy mal ese wey o yo disparo muy mal ese wey manejala a ver ¿qué pedo con esa pinche nave? ¿es en serio esta mamada? vamos a atorrar con una puta navecita esto ya me molestó de más I'm ready ¡ah! la verga me pago en el GG ¿es en serio? ¿qué pedo con esa mamada? no supongo que tengo que llegar a la nave ¿no? wey papá ¿cómo se pilotó esta mierda? no, 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 no ¿cómo se pilotó esta mierda? no ¿cómo se pilotó esa mamada? los controles del movimiento ¿cómo se pilotó esa estupidez? ¿qué pedo es? ¡no! ¡no! ¡ja, ja, ja, ja! me sigue súper hermoso y te mueres ¿por qué te mueres, wey? pinche saltito, wey eres el Master Chief tienes una armadura bien riata te mueres ahí no que mamada o sea, ya está el pinche puente de mierda, wey no, vete váyanse a la pinche Halo de mierda estoy estoy empezando a odiar un poco este juego, negros ¡vájate a la verga! ¡a la verga! ¿es neta este pedo? o sea y te van a mandar, puto después de todo lo que hiciste o sea Después de todo lo que hizo Y al vato lo van a mandar Siempre no wey, todo lo que hiciste En tres horas y media O cuatro, cinco, seis de jugar Está mal wey, no lo hagas A ver tu madre, pues quita esa pinche parte del juego Y van a hacer lo que está bueno Ay, están cargando y la madre Ni ella Espérate, ese wey es mío O no Ya la pinche loco ¿Qué te pasa, puños? La verga peluda con ese wey Está mal de la pinche tatema Ese cabrón, te pone a disparar como pinche loco ¿Qué traes, wey? ¿Por qué tiembla Master Chief? No, con el Master Chief tiembla Es que el pedo se va a poner Pícale puños algo ¿Qué va a pasar? Oh, mami, es un casco de motocross Capitan Capitan Deberga Deberga es coming Deberga Deberga, de, de, de Big Chile, de, de Madrasot Is coming ¿Qué van a pasar, Mendoza? No ¿Qué van a pasar? ¿Qué van a pasar con muandas? ¿Te han de hablar alguien más? Pues yo Petit ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Qué es eso, mamás? ¿Son como duendecillos con alienígenas? Verga, sí son vergas Ok, GG Ok, GG G, 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 G G, 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 G G, 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 G Jaja Pato pone su rifle La meta es el pepino puños Ay, no tengo rifle Oh my god, siento que vibra El cuerpo A la verga, ahí vienen todos ¿Y yo qué tengo que hacer? ¿Por qué suena así? ¿Se descompuso? Vueltas como en Kino, papá Vueltas como en Kino, decían Vengan, por acá, por acá Vueltas como en Kino, papá Let's go Vueltas como en Kino Vueltas como en Kino Yo creo que es para que destruyan alguna puerta, ¿no? Que me ayude Vueltas como en Kino Estaba acostumbrado a manejar masas de gente Vénganse por acá, por acá, por acá, por acá está Willy Rex Venga, por acá está Willy Willy, atienda a tu gente, nego Atienda a tu gente Voy a abrir otra puerta Vueltas como en Kino Ahí no hay nada Vengan papás Vengan, let's go Por acá, por acá Síganme todos los Digo, síganme todos los chavos con la... ¿Cómo le? Síganme todas las razas con las manos en el aire Andale, síganme todas las razas con las manos en el aire Síganme todas las razas con las manos en el aire Síganme todas las razas con las manos en el aire Síganme todas las razas con las manos en el aire Te moriste, G Oiga, y así como que se abre ¿Qué es ese, güey? Bueno, y de hacer ¿Qué tenemos que hacer, oiga? Arróstate por un pantano ¿Qué es eso, güey? Localiza a Capitán ¿Y cómo quiere que lo localiza? A menos que sea una verga de estas ¿Qué les pasa a esos güeyes tan locos o qué pedo? Organícense, puños Si nos organizamos ¡Me cogen todos! ¡Aguéu! ¡Cámonos pa' acá, vatos! ¡Mátalos! ¡Pérenme, güeyes! ¡No ven que lo estoy paseando, puños! ¿Qué traes tú, hombre? Los ando organizando Para que no me cojan Ok, esto ya no va a ser tan organizado Porque acá hay un vato que no está Siguiendo órdenes, estos dos Estos tres ¿Qué ha habido, mis estimados? ¿Cómo se llaman fluts? ¿O qué decían? ¿Cuántos son? ¿500? ¿600? Nomás Enumérense porque ¿Qué, güey? ¡Ah! Y ese güey Y ese güey ¡Ah, cabrón! Ese güey es nuevo Ok, ese güey no me lo esperaba ¡Ah, güey! Es la ronda de perros ¡Ronda de perros! ¡Ronda de perros! ¡A la madre! ¡Ronda de perros! ¡Cerebros deliciosos! ¡Ah! ¿Te chingan el sexo esos güeyes? ¡Eh, aperte, puños! Son un chingo de fluts I, 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 I I, 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 I Son un chingo de fluts Salte y agarra el rifle Oh, no me alburees, negro Espérenme, pero sí tengo que agarrar el rifle Eso sí es cierto, ¿eh? ¿Dónde está el rifle? ¿Lo había visto? ¿Dónde lo había visto el pinche rifle? ¿Dónde está el rifle? Aquí está el rifle Puta, pero pinche rifle No tiene malas, güey No, güey, pinche rifle No, a ver Vanen a ese güey que dijo que agarrara el rifle No, mames ¿Qué vas a hacer con el puto rifle vacío, güey? Es desesperante este, güey Carnal, entonces ¿Por qué estás aquí, güey? Si no puedes ver cosas tan propos No las veas, güey O sea, tu jefe no te ha dicho Tu mamá coge muy culero, güey Qué desesperante No, güey, no te lo ha dicho, güey ¿De quién era esa rola? La de con todo el alma ¿De qué? Eh, pérdico de la verga Estoy platicando, estoy chateando No, de esa mamá Ya se había olvidado Ah, cada vez que empieza pinche música Ya, güey Pa 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 ¡Papapam! ¡Pa papapam! ¡Pa papapam! ¡Pa papapam! ¡Pa papapam! ¡Basta! Mimías su madre LORD huevo papá Peace! ¡Quować! ¡Aaah! ¿Qué me voy? Ya sé, ¿qué quieres que haga, güey? ¡Pues me están persiguiendo, puños! ¿Qué quieres que haga, pinche vieja? ¡Molesta! ¡No! No tengo vida, güey. ¡No hay chidi! ¡Nah, pinche carro! Hay cargas, ¿no? Entonces, para que no se las... ¡A la verga! ¿O qué? Seguí, seguí trae bazooka, ¿no? Se está poniendo más prohibiciones que nada. ¡A la... ¡Otra vez ese hijo de azotita madre! ¿Pues qué tiene, güey? ¿Ese puto cañón de dónde verga se lo saca? Con todo y escudo. Bueno, vamos a ver la pinche Halo. Este... No lo voy a poner legendaria, si no lo pongo mamen, güey. Legendaria no va a acabar nunca. ¡Never! ¡Pa, pa, pa, pa! Ni con todo y ni el pa, 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 negro. Sí, me van a meter todo el pinche acá. No, no mames, normal. ¿Qué pedo, güey? ¿Qué hago aquí? ¿Me puedo tirar? ¡Ah, qué pinche locura, güey! ¡Ah, ya te moriste, va! ¡Oy, güey! ¿Me salvaste? Bésame. Bésame, puño. ¡Oh, vamos! ¡Tenga cuidado, señor! ¡Tenga cuidado, señor! Espérese, güey. Viene de la frontera. ¡Tenga cuidado, eh! Dame tu sniper. Dame tu sniper. ¡Cállese! ¡Conciéntrese, jefe! Estoy concentrando. Te vas a caer, puño. Te caíste. ¡Ey, a ver si... No, usa el pinche sniper, puño. Pégale, pégale. ¡Muy buena, mamón! ¡Muy buena, mamón, dice el güey! ¡Chócala, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! Y lo va a tocar. ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja! ¡No, me equivoqué, botón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Pinche negro! Entonces, madre, disparar con tus armitos sin que se te sobrecalienten. Ok, ahí está. ¿Qué pedo con ese güey? ¿Estás rapeando? ¿Ya vieron? ¿Eh? ¡Pinche rap! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, güey, o negro! Mira, se está ahogando. ¡Quítate! Dice, ¡quítate, güey! ¡Quítate, güey! ¡Ja, ja, ja! ¿Eh? La locura. Oh, sí. Ah, ya se ahogó. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Ah, güey, güey! Como los pinches cholos. ¡Oh, mames! ¡Uy, güey! ¡Mirate, culo! ¡Ay, no mames! ¡Verga! ¡Chinga tu madre! ¿En serio? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ah, la puta! ¡Me asusté, puños! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Que ya no hablo con él! ¡Por el ascensor gravitatorio central! ¡No, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Puños! ¡Agarra un pinche arma! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que no nos limite! ¡Que el dinero no es una pinche limitante! ¡Ay, otra vez! ¡Ese, esa mamá! ¡Qué pedo, güey! ¿Quién es el hijo de su puta madre? ¡Que me chinga! ¡Púntate, güey! ¡Pierde, güey! ¡Órale, pues, puto! Son cuatro contra uno, no hay pedo. ¡Ahí vienes! ¡No, no, 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 no! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué pedo! ¿Qué es ese, güey? ¡Qué puto haces? ¡El mirar a la terminal! ¡Let's go! ¡A la verga ese, güey! ¿Por qué? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Típico, güey, que se atraviesa! ¡Pinche negro! ¡Tú solo corres! ¡Ta madre! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahí está tu corrida, güey! ¡Ese, güey! ¡Me dio bien duro! ¡Tu culo, mi pata! ¡What the fuck, güey! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo! ¡Qué pasó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Es en serio que se me mueve este puño! ¡Tú quién eres! ¡Eres bueno o malo! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pesé que era para ese lado, güey! ¡Ja, ja, ja! ¡Mataron a mí, amigo! Esos güeyes están bien cagados ¿Qué ha habido? Oh, mira, este cuate está muy acá ¡Ponte! ¡Ponte a hacer algo, puño! Oh, mira, los labios sexys Besito cachichurri, churri, chichurri, mochirri ¡Ahí voy, cara de verga! ¡Ahí se informará mientras avanzan! ¡Oh, la verga! ¡Era este pinche grillo culero! ¡Ah, este hueco no se veía! ¡Este pinche hueco no se veía! ¡Ahí están esos güeyes! ¡Dispárenles! ¡Mira! ¡Pasen que están jugando, güey! ¡Ja, ja! ¡Ahí está, güey! ¡Ahora estos pendejos, güey! ¡Están de la chingada todos! ¡Fuck you, fuck you! ¡La verga todos! ¡Bye! Y ahí es donde dices Fíjate que no sobrevivió nadie La pelea estuvo muy dura Estuvo muy fuerte Pero tengo una pinche moto Que está bien chingona ¿Qué onda, puños? ¡Nos damos, eh! ¡Nos damos! ¡Nos damos duro! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Esta madre! ¡No aguantan nada estos güeyes! ¡Aquí estás, demonios! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí, güey! ¡Este puños! ¡Aaah! ¡Ese güey me aplicó la... ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, mira! ¡Quítate la chingada, papá! ¡Me lo estaba pasando bien! ¡Tu madre, güey! ¿Con qué atas vas a morir? ¡Let's go, papacito! ¡Yo me encargo de este pinche pedo! ¡Ah, es en serio que se protegió ese güey! ¡No mames! ¡A la verga! ¡Ja, ja, ja! ¡Me atropellaron! ¡Horáculos! ¡Mande! ¡Oh, ese güey le quemé la, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo llora! ¡Llora bien chingón! ¡Ahora! ¡Ya está tu demonio, madre! ¡Ese güey le hicimos la operación láser! ¡Qué rápido! ¿Tengo que ir para acá abajo? Obviamente no. ¡Ja, ja, ja! Ahora tengo que empezar a banear gente, eh. Que anda muy chistosita el día de hoy. ¡Ey, no tengo! ¡Hijo de la verga, güey! ¡No me das puños! ¡A la verga! ¡Pérate, chaqueto! ¡Eh, me agarro algo para defenderme, güey! ¡A la madre! ¡Surprise! Yo pensé que venía atrás de mí y no, venía adelante. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cállese! ¡Uy, güey! ¡Jefe! ¡Encuentra los controles de la torre y apágalo! ¡Ahí voy, pendeja! ¡Miche vieja cree que es fácil, güey! ¡Pico los vatos! ¡Puesta! ¡No mames! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Me equivoqué, botón! ¡Esto tenía paracaídas! ¡Rápido! ¡Debo ver el punto de impacto! ¡Hay que estimar el daño en el arco! ¡Debo ver el punto de impacto! ¡A lo alto de estas colinas, oráculo no más alto! ¡Pero nos arriesgaremos a que nos capturen los flops! ¡Güey, ¿y a dónde puedo salir a apuntar? ¡No mames! ¡Estamos invisibles, güey! ¡Qué loco, chon! ¡Para ser buen padre, carnal! ¡Qué pedo! ¡Qué pedo! ¿Qué pasó? ¡Qué pedo! ¿Ese era un bug? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué pedo! ¡No entendí! ¡No entendí la verdad qué pasó! ¡Ah! ¿Quién se quejó? ¿Quién fue el que andaba llorando con que nos enviaba un Spartan, güey? ¿Tú fuiste? ¿Te gustó algo así? ¡Ah! ¡Tora, por pinche payaso! ¡Cállate, culo! ¡Ah, tú también! ¡Acá, denme todo! ¡Nos agarramos, güey! ¡Huevo, güey! ¡Fuck you todo! ¡Mira eso! Así, 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 así es lo que, esto es lo que ve la taza del baño cuando ustedes llegan. Exactamente eso. ¡Oiga, qué pedo con esta pinche orgía de güeyes! ¿Qué, qué pedo, qué? ¡Fuck! Ahí está la X otra vez, pero la usé pa'l atrás. ¡Ah, la verga! ¡Ah, no! ¡Típico, güey! ¡Era broma! ¿Qué pedo con el bandón cholo que tenía atrás, güey? ¡Ja, ja, ja! No seas mamón, ¿en serio todos esos güeyes? ¡Recupérate, puños! ¡El tiempo me dio paciencia! ¿A ti te dio paciencia? ¡Me va a romper la madre mientras hablas tú, güey! ¡Sabré todo lo que posea! ¡No mamá, está vibrando este pedo! ¡Ah, ya llevo el pinche Wally a cagar el palo! ¿Es enserio que ahora tengo que pelear con todo ese güey? ¡Qué precioso! ¡Qué pedo con ese güey! ¡El Spartan Casillas y le... ¡Ay, güey! ¡Ahí te ves, negro! ¡No! Acaba de completar el sueño de todo suscriptor, llegar a 13 meses pa' chuparlo. ¡Ah, la madre! ¡Gárrate, puños! ¡La virga penuda! ¡Ándale! ¡No te apuras fuego, güey! Este pinche garra es como el ricochet, güey. Péscate bien, pinche duro. ¡Ay! ¡Negro! ¡Se nos cayó la pista! ¡No mames! ¿A qué pedo desde acá? ¡Y los pinches puntos de control que pasa uno! ¡Les vale verga el juego! Reza para combatir nuevos enemigos, una tecnología letal y un antiguo mal. Osegada en la venganza, obsesionada en la venganza y la aniquilación del universo y ella nunca será el mismo. ¡Ah, tu puta madre! ¿Y cómo corro? ¡Ah, güey! ¡Gracias al fucking cielo, güey! ¡Yeah! ¿Cuánto tiempo dormí? Pues lo suficiente pa' que aprendieras a correr, hijo de tu puta madre. ¿Qué te costaba correr, güey? ¡Eh, tu mamá, culo! ¿Qué fue eso? ¡Tu mamá ya llegó! Detección de alta intensidad. Eso sonó como que pendejo. Pico que pendejean al Spartan. ¿Qué onda, putitos? Exploradores, fortifiquen el puente de abajo. Atento. ¿Qué onda, qué onda, eh? Eh, eh. Nuevo juguete, puto. Nuevo juguete. Pico. Ok, olviden. Nuevo juguete. Vamos a matar. ¡A la verga! ¡No mames! Me asustó. ¡Qué pedo! Mira, típico culito. Ah, mira, este me quiere salir por acá atrás, güey. ¡Ah, la madre es ese, güey! ¡Qué pedo con el pinche coso talibán ese! ¿Qué the fuck? Si no existen... ¡Ay! ¿Tú quién eres, papi? Denme más balas ya. ¡Qué bala, puño! Güey, te estoy escopeteando, papá. Al pinche... Y Lassie corriendo allá, como que le vale verga. Mira. Que detectaron. Está pinche vieja no deja de órdenes. Espérate, cara de verga. ¡A la puño! ¡A la verga, no! ¡No, vieron! ¡A la broma, a la broma, a la broma, a la broma! ¡Yo venía a ese lugar! ¡Ah, Rancho Lighter otra vez! ¡No! ¿Qué traes, hombre? ¡Ah! ¡Sáquese a la verga! ¡No, ahora culote! ¡Estoy... ¡Venga! Pelear contra una raza está bien, pero contra dos. ¡Qué pedo, güey! ¿Por qué siempre estás en medio de las peleas? Yo siempre... Yo tengo... No es un dicho, pero es simplemente... A donde no te llaman. ¡No te metas, cara de verga! ¿Qué putas haces ahí? ¡Rápido, jefe! ¡Cállate, que se me ha... ¡Pistola gay! Ese güey es como Freezer, pero versión Halo. El que va a salir. Se copiaron de Dragon Ball. ¡Pinche vieja huevón! Y todavía se queja. ¡Acelera, le echa que todo! ¡Pipico! ¡¿Qué peces estás haciendo?! ¡Estoy jugando con la nave, pendeja malabares! ¡Mira! ¡Nos volteamos, puñol! ¡No te estás viendo! ¡Esto ha sido! ¡Nada va aquí con la nave jugando malabares! ¡No te vas a ir! ¡A la madre! ¡Este puto! ¡Pinche madre! ¿Me cague? ¿Lo acepto? ¿Lo acepto? ¿Me cague? ¡Ay! ¡Mamá! ¡La aparecían más! ¡WTF! ¡Mamá! ¡Pinche Cortana! ¡Tapurase! ¡Ya nos llevó la chorizo a los dos! ¡A la verga! ¡Qué pedo! ¡Mamá! ¡Verga ese huesca en mi casa! ¡No, no, 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 no! ¡El batillo cae en pinche loco! ¡Háganle las drogas, puñol! ¡Verga! ¡Salte de ahí! ¡No mames! ¡No, sácatela, verga! ¡Espérate, puños! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese huesca me dejó chucagada! ¡Ale, pinchinero! ¡Yo manejo! ¡Vámonos! ¡Fuego! ¡No, no manejo yo, pues! ¡No me importa cuando manejar! O sea, y si me bajo, como quiera le dispara... ¡Ah, no, no le dispara, güey! ¿Eh? ¡Qué pedo! ¡Otra vez! Ok, bueno... Me dijeron que sí a los efectos yo, entonces... ¡Ah, mis huevos! ¡Ah! ¡Ah, he muerto! ¡Ah! ¡Bésame! ¡Ahí voy, cámara, por ti! ¡No te muevas! ¡No te mueras! ¡Tutututú! Vale madre con este pedo Ah, nos quiere violar Yes, yes Me los voy a violar Yes Que pedo Por qué corren Un negro, un negro Vientos Han muerto El vato ¿Por qué no? ¿Por qué no les pusieron esas pinches voces? Hubiera estado más chingón, ¿no? Ay, 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 ay Let's go Ahí está ¿Cómo es un perro cuando le dispara? No, no lo puedo hacer el sonido Pues acá medio locochó, ¿no? Por pinche audio de la chingada, ¿no? Creo que yo para doblar definitivamente no sirvo Eh, me voy Me metí a coger Te voy, puñal ¿Por qué tiene los testículos en la espalda? ¿Por qué tiene los testículos en la espalda? ¿Qué pedo en este juego? Una vieja te habla con una nica en la cabeza Y este güey te ataca con los pinches huevos en la espalda ¿Qué pedo? Alá, ma, está lleno de huevoz aquí Ah, ah Era broma, cabrones Qué pedo ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no hay una brusqueza? ¿Qué puta me está chingando la mborrega? ¿Dónde estás, puto? Te vi, culero Ya me morí, güey Sal Salta Se me va el taxi O sea, nada más era para que avanzara pinches dos metros El generador de ondas está sobre esta plataforma Solo tienes que entrar en el campo Para activar el PEM Ah, espérate, reata ¡Órale! ¡Qué pedo! ¿Qué pedo con ese güey? Ese güey se ve más inteligente que todos Me aplicó el empujón Cholo, güey Llegó Super Cholo No, mames Fierro, puto, me dijo ¿Qué pedo? Ni sé quién fue ¡Cholo! Solo tienes que entrar en el campo Para activar el PEM ¡Para mamá! ¿Qué pedo? ¿Tú me desintegraron? A ese güey de allá Ahorita le llego para atrás de esos güeyes No, no mames Necesito que te... Vente para acá, papá Mira acá Podemos pelear bien a gusto Ok Te mataste, puño ¿Qué? ¡Ah! Huevoneando, papá Nel Chinga a su madre Aquí se para uno a chambear, puño Ay, güey Desapareció el cuerpo Granma, gancho Esta madre, en serio No me en paz, güey Ah, la verga ¡No, no, 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 no! ¡No, bam! Esa buena sacó el filero. Este mato está aquí todos trece ¡No, espera! ¡Ah, ese güey viene malo humor! A veces lo frenzonaron hoy ¡A ver hijo de tu puta madre! ¡Ahora sí! ¡Bájale wey! ¡Digağimiz de abajo puto! ¡Ve! A ver, sigue corriendo bien. Ah, no te vas, culito. ¿Por qué no es como los aviones normales? Que si le das pa' abajo, sube y le das pa' arriba, baja, güey. Este pinche avión está mal. Eh, querido pinche, manejo acá, loco. ¡Zul! ¡Chusa! Venía probando. Ya, serio, déjeme. Concentración, concentración pilotaria. Aquí me voy pa' arriba, porque esta verga... ¡Otra vez, güey! ¡Me caga, güey! ¡Me caga que no sea como todas las putas navecitas de mierda! ¡Pérate, güey! ¿Qué pedo? ¿Por qué te bajan así? Pero, me chis, eh. No subas, bájate. Te van a estrellar estos puños. ¡Ay, no mamen! ¿Es en serio? ¿Qué me hago? ¡Ay, este es flaquito! Dice, ¡ay, este es flaquito! ¡Pérate! A ver, espera, ¿por qué me dicen ignorar? ¡A la verga! ¡Duda, duda! ¡A la madre! A ver, espérenme. ¡Ahora sí! ¡Ja, ja, ja! Güey, te dejan... ¡No, mames! Te dejan acá, mi pinche locollón. ¡Ay, güey! Les digo... Se mamaron con ese checkpoint. ¡A la verga! ¿Qué pedo con eso? ¡Se me cerró la puerta! ¡No tiene balas esta mierda! ¡Ja, ja! Yo bien seguro que a veces no iba a partir la madre. Acá habían ratatatata... ¡No, ni madre! O sea, el güey aguantó un pinche rayo gigantesco que salió de una nave que tostó a medio mundo. Y no aguanta que lo ataquen Estos caras de pene, wey Mira nomás que verga me salió Lupe Llegaré 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 Ay, tan cerca y tan lejos Esos güeyes todos rayos que aventaron Órale, pues vamos a matar a todos los hijos de la rea Si es lo que quieren, pues vamos a darles Ahora pues, putos, uno por uno Enumerense por favor para no repetir Los hijos de la verga Ahí está Cállate Me voy a dar duro a estos cabrones Cuando andarme mamando, órale pues Ahorita le ahorras Andan como que necesitados de plástica Ustedes ¿Qué pasó, puños? ¿Es en serio? Todos los vatos que maté Y ese güey llega y se limpia el culo conmigo ¡Qué culero! Hay más güeyes ya, por favor, wey Dejen de aparecer, puta madre Dame que ahorita el pinche Master Chief está triste Porque se le fue su gordito Hijo de puta, ese güey Ese güey me aventó muy bien Me aplicó la de te soplo, tío Te soplo y que te mueres Y que te muero y que te soplo Pero si le apreté, RT Árale, otra vez negro Le puse pulsa LT ¿Qué pedo? Ojalá o qué Igual RT Estoy pulsando, puños Esta vez no iré contigo ¿Qué? La mayor parte de mí está ahí abajo La reclamación ya ha comenzado Y ya no podemos detenerla ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Yosina! O sea, toda heroica y legendaria la madre Pa, 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 pa Pa, pa, pa Listo, raza Bienvenido a Halo 5 Guardians Entra a la campaña para vivir la historia más emocionante de la saga Halo es una aventura épica para cuatro jugadores Que se desarrolla en tres mundos La historia, además de dos nuevos modos multijugador Zona de guerra y arena Está bueno Yo pinche pedo con esta madre Ok, bueno Perro, bueno Van a dar Van a dar pero bien duro Acá pongo así Preparen Preparen los GGs ¡Cállese culo! Pa, 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 pa Pa, pa, pa A ver, se voy dando vuelta acá bien pinche, bro No se quitaba el otro wey Pa, 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 pa Ah, que fresa wey In your face Mira Ja, 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 ja Ah, la verga Fuck you Ah, neta, aguantó tanto Dame una mano Dame una mano Oh, yo que me quería ver acá bien pinche, bro Necesito ayuda Mátenlo Son tres contra uno Y se le quedan viendo, wey Necesito ayuda No, esas son ganas Esas son ganas De dejar de morir, wey O sea, los tres He latido Con el Scooby Y los tres Saltándole enfrente No mames ¿Qué onda? No mames Qué pedo con Mike Tyson Pero levántame, negro La que sigue Y nos campeó, wey Nos campeó la maldita zorra, wey No mames Qué pedo con ese wey Que pedo con esa cantidad de weyes Negra Dale Ey, no Me dejó morir No mames Porque hay tanta finche gente aquí Ahí salieron mis machas otra vez ¿Qué onda, puño? ¿Alguien se quiere subir? Les he hecho un raid Sin miedo Eh, ah ¿Cómo se agarra? A ver Ay, wey Ahora sí, eh Full menstruación en el tanque Ya se murieron Vale, se muere Puck No, ya me murió Me caí Wey, qué pedo con esa madre Se iba a aparecer Típica abertura No mames Sabe una versión entre un tubo y una escalera Oh, qué loco, wey Sí jaló No mames Miren qué pedo, que me mató ¿Ya viste lo que hace, wey? Mira Sáltame y deja apretado el botón de golpe en el aire, wey Está mal Ah, sí Ah, sí ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Con un! Tanaka Oficina que el equipo ha subido mucho contra los campeones Y creo que tampoco tuvieron que arruinar, Slob NCC Son familia La papa caliente, negro ¡Eh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Jajaja! ¡Y a nada más! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ya valió verga! ¡Me desintegraron, wey! Ya te desintegraron ¡Quierre, pero salte! ¡Salté ahí y también hice el dash! ¡Ja, ja! ¡Jajaja! pero tengo bandas que pedo? he sido pedo contra la piedra no mames llévame contigo oh dios verga no cargo la mamada esto necesito ayuda por si esa mamada no se puede no puedes andar de héroes ok es que te atravesaste negro mira si le brincas bajas bien cabrón Mira, así bajas más rápido No seas puño Pues ya que aparezca ahí No me puede Si te pego, si te vas, ¿no? A ver Ya me caí, negro Ah, qué huevón A esperar no va a ser ¡Oh, no! Ahí sí salió Ya me morió otra vez No, mames Esas caras de verga no se mueren Ahí va, ahí va por ti, ahí va, ahí va Vamos, Kelly Me bloqueaste Juego Verga, ¿qué pedo otra vez? ¿Quién verga me está matando? ¿Qué pedo otra vez? ¿Por qué? No levanten, no levanten Ya Ah, es este pendejo A la madre, se ve acá como dispara Atentos, equipo azul Verga A la verga, güey A la verga, güey A la verga, ¿cuál es el plan, güey? No, mano, tú corre, güey El pinche plan es corre, cabrón Que nos la van a meter y doblada Verga, ¿neta? espérate, verga Kelly verga Reviva Reviva Sistemas que existan No, 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 no Sigue, síguele Corre, 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 corre Ahí viene Kelly Tú corre, corre, corre Si están siguiendo ti No... Ay, ya no... Fue solo, no, no. El suelo les funciona, no. ¡P*****! No, güey, que cosa. Aguanta, 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 aguanta. Aguanta, aguanta, voy a voy. este pendejo ya hizo que me quitaran mi pinche suerte, esperame puños, ahorita vamos a arreglar este pinche ya me puse tryhard para el hijo de la madre, que es más enumene ese para no repetir la pinche cogida que les voy a dar vamos con todo papá, no me chingaron, vamos que vienen por mí ok a la verrro te mataron pero se la mamaron has muerto milar, dame un beso y ese game me esta campeando oh no 5 segundos, te mataron que puta me deja dispararme verga no me deja de mover vete a la verga en serio ah lo chingaron ya murieron ya murieron ah me llegó el otro por atrás es lo que les digo te enfocas en donde te va a llegar el otro por atrás a la verga a la verga a la verga al monstruo a la verga me llegó ok no no olvídalo corre 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 ah pinche kelly ve la kelly se va a platicar con ese wey para que lo mate otra vez ya me puede revivir wey que te reviva que te reviva que me matan no pues la pinche vieja va a platicar con ese wey se le pone enfrente sácatela para mamártela y la mala cachetea me van a matar puta madre suck your dick buena buena wey buena ahi viene tu papá ahi viene tu papá ahi viene tu papá kelly chinga tu madre kelly tu culo perra porque no lo reviviste por no ayudar pulen a la pinche zorra de mierda vamonos la verga con el ferrerío que acaba de aparecer aquí wey ay wey ese wey se salió del mapa jajaja pero pinche negro loco a la verga ese wey vuela? escapada no otra vez a la verga no se tiene el aire ok que ir a la plataforma ya caí que pedo jajaja me licue esa madre pues dijo que fuéramos a la plataforma listo jajajaja me agarró como asterices una vez rota la conexión recuperaré el control de inmediato la reclamación oh cuidado no me peguen ah cielos tardaron mucho tiempo jajaja verga que se acabo un culo y asilo acabo eh jajajaja jajaja ah fuck ese final? elduk se habia decepcionado ketel jajajaja digame que hay un episodio extra por favor eh jajajaja no creo wey jajajaja Ah, ya le voy a omitir. ¡Qué culero! Si sale algo, búscalo en YouTube. Es más pinche fácil es esta, es esa mamada. Estima Axel, más gracias por suscribirte al día 2017. ¿Qué onda, negros? ¿Listo? Tanta mamada para esto. Acabada la pinche campaña. ¡Fuck you, Helio! ¡Fuck you! ¡Fuck you, Helio!